Como decía Daniel, la ordenanza es ambiciosa y tiene un lado importante que es el control previo a la ejecución de las obras. Esto va a significar que la municipalidad deberá publicar mensualmente lo que se hace en cada obra pública que contrate. Desde la licitación, desde el llamado a la licitación, pasando por el acto de adjudicación, pasando por la firma del contrato, por las certificaciones, por las sanciones que tenga la empresa por el no cumplimiento, por los pagos, inclusive desde hasta la rescisión de la obra por alguna cuestión que tenga que ver con lo legal o con lo técnico, y con ampliaciones de obra, e inclusive con el tema de la entrega de la obra, en el momento que se entrega la obra terminada y finalizada. Todo esto, por supuesto, acompañado con imágenes que van a estar subidas en la página de la municipalidad, donde se podrá seguir mensualmente, como si uno, esto me hace acordar cuando uno, en mi trabajo profesional, el seguimiento que hace el director de obra de una obra, es decir, uno va permanentemente indicando las tareas, las va controlando, las va mirando y va asintiendo y con el profesional y el propietario vamos terminando la obra en conjunto. Bueno, en este caso, como sabemos, el propietario es la ciudad, lo que estamos buscando es que la ciudad sea la contralora de esta obra, conjuntamente con nosotros, los concejales, que tenemos la posibilidad de acceder a la información pública, pero a través de expedientes o a través de pedidos de informe. Pero esto va a ser público y va a tener la posibilidad cualquier persona que tenga una computadora e internet acceder a la información y en qué estado se encuentra la obra en el momento que quiera. Así que, bueno, este es el espíritu de la obra, le vamos a hacer llegar a cada uno de los medios el detalle técnico de cada uno de la obra para que lo puedan leer y, en algún caso, si necesitan alguna especificación, se las haremos llegar. Pero no tiene demasiadas cuestiones dificultosas, sino que simplemente es larga porque necesita de todo el recorrido de lo que es el proceso de la obra, desde que se licita hasta que se entrega terminada. Tiene desde la A hasta la Z, el capítulo, ¿no es larga? Sí, sí. Pero es así para que sea detallada, específica y para que la gente la pueda entender con claridad y para que cada uno de los ciudadanos saltenes entre a la página que tenga ganas y las cuentas claras me parece que es lo que estamos pidiendo. Entonces, esta es la ordenanza de cuentas claras que es la que queremos militar. Perdóname, que quería, esto también tiene que ver con, uno hoy pasa por obras municipales u obras provinciales u obras nacionales que están en proceso de abandono o están abandonadas porque no se entregó la plata. No sabemos por qué están abandonadas las obras, por qué no se continúa con la obra. Justamente lo que queremos saber o lo que queremos hacer es que la población sepa dónde va el dinero, por qué no se terminó la obra y por qué está abandonada. Y Belinda, que quiere hacer un aviso parroquial, si se quiere, digamos, de alguna manera. No, bueno, la idea es comunicar que el local va a permanecer abierto desde las 16 a las 18, todas las tardes, para recibir donaciones de libros, revistas, todo lo que tenga que ver con lo que es la educación, ya que, bueno, el nuevo criterio es que cada chico use un manual de estudio diferente, una fuente diferente de estudio, entonces la idea es recopilar y dar a los chicos que necesiten hacer alguna consulta para que, bueno, puedan tener todo lo que necesitan para la escuela. Eso va a ser todos los días, todas las tardes, de 16 a 18 horas. A partir del 15 de este mes vamos a estar juntando y también quienes quieran acercar útiles, escolares, mochilas, todo eso nos va a venir bien, digamos, para poder repartir, porque incluso vamos a ir a las escuelas a ver qué es lo que necesitan en cuanto a libros o material de estudio, porque ya nos han informado que hay escuelas que carecen de ese material. Son tiempos difíciles para los padres comprar estas cosas, hay que, prioriza obviamente comer a la gente, nosotros creemos que hay que aportar desde la política lo que podamos y desde la sociedad para que además de comer nos eduquemos lo mejor posible o eduquemos lo mejor posible a los chicos. Y todo el mundo tiene un manual, un lápiz, algo en su casa que no usa y está bueno. Y si hay alguien, por lo menos, articular entre todos para poder juntarlo y darse a la gente que necesita. ¡Gracias!